Advertencia. Que hago para el canal, en el cual hablaré sobre un canal que causó mucha polémica en la audiencia y por fin dio su final este año, espero les guste. Después de una ardua investigación estoy listo para hacer un vídeo, en el cual haré un tributo a, lo que, alguna vez fue un buen canal y fue decayendo con el paso del tiempo, y que puede ser una clara advertencia para aquellos ejecutivos que solo han hecho decaer otras señales. Así es me refiero a Zombie Spin antes Animax y mucho antes el tan extrañado Locomotion, comenzar el vídeo relatando la historia del canal desde sus humildes inicios, pasando por la gran gloria y el por qué fue cayendo hasta desaparecer, muy bien comencemos con esto. Locomotion fue un canal cuyo objetivo inicial era la animación clásica y del recuerdo. El canal inició sus emisiones con un variado catálogo de series de animación clásica, dirigidas a un público de jóvenes y adultos. Sin embargo, se generaba discordancia entre lo que era el concepto de animación para jóvenes y adultos con lo que existía en pantalla. El canal se había limitado a emitir, en su mayoría, series clásicas para un público nostálgico de las series que veían en su infancia. Por ende, y sumado a la dura competencia con otros canales de animación, el canal propone ser más agresivo en su contenido y dejar en claro que la animación no era solo cosa de niños, adecuando se hacía la promesa de ofrecer series de animación para jóvenes y adultos. También se emite Locotomía, inicialmente un bloque de dos horas dedicado a largo y cortometrajes animados. En 1998 se estrenan Red Baron y South Park. En 1999 a finales del año se empiezan a transmitir las primeras películas y ovas de anime como Gunsmith Cats, o My Godest. Desde ese momento, el canal fue orientado a la animación para adultos, tanto japonesa como occidental, South Park, Duckman, Ren and Stimpy, Bob and Margaret, etc. Cada programa llevaba consigo una advertencia de clasificación, desde apto para todo el público, hasta no es apto para niños. Locomotion no estaba interesado en adquirir series más market o aquellas que estaban destinadas a vender juguetes. El canal buscaba adquirir y transmitir exclusividad, como aquellas series poco conocidas y difíciles de que otros canales las transmitan, por ejemplo. El caso de los ovas con formatos de miniseries de diferentes cantidades de episodios y de diferentes duraciones. También, todo tipos de series de diferentes géneros de contenido adulto, con el compromiso de la anticensura, el 4 de noviembre de 2001, una nueva estética toma cuenta del canal, la conocida y aclamada Locomotion City. A pesar del cambio de imagen, el canal mantenía intacto su estilo, desde la musicalización hasta la experiencia audiovisual de sus comerciales. En 2002, comienza a predominar ligeramente el anime en la programación. Posteriormente en mayo de 2002, el 50% perteneciente a Clashop fue adquirido por Corus Entertainment Incorporated. El 25 de abril de 2004, Locomotion presentó su último cambio de imagen, posicionándose como el canal de anime por excelencia de la región bajo el sobrenombre y slogan Anime Station. El 1 de octubre de 2004, la empresa de distribución y comercialización de contenidos Pramer, propiedad de Liberty Media, compra el canal a Corus Entertainment, y muda su centro de transmisiones a Buenos Aires, Argentina. Desde este momento, un gran letargo lleno de rumores sobre qué iría a pasar con la señal comenzaba a surgir. Finalmente, con la compra del canal por parte de Sony Pictures Entertainment, comenzó un desinterés por las series que no eran anime, haciendo que su programación fuera mayormente dirigida a la animación japonesa. Locomotion dejó de existir a las 6 a.m. hora de Argentina, 4 a.m. hora de México, aunque la programación del canal se detuvo, fue reemplazada por la imagen de un reloj en retroceso. Desde ese momento, la cadena ya había sido transformada en un nuevo canal llamado Animax. De la programación transmitida en Locomotion, Solo Saber Marionete J, Saber Marionete J.2X, Zulu Hunter, Serial Experiments Line, Candidate for Godes, y Argyel Arjuna fueron recogidas y transmitidas por Animax en su programación matutina. Pero a mediados de la mitad del 2006, todas estas series fueron retiradas de la emisión. Aquellas series que no eran anime, las cuales fueron producidas por MTV Networks y transmitidas en Locomotion. Fueron recogidas y transmitidas en un bloque de animación los fines de semana por MTV Networks Latinoamérica, pero en noviembre de 2006, este bloque fue reemplazado por Animatosis, algo muy similar a No Molestar. De la cadena Fox Latinoamérica y a Adult Swim de la cadena Cartoon Network Latinoamérica, y todas estas series, con la excepción de South Park, fueron canceladas. Y todas estas series fueron sacadas del aire. Una vez terminada la cuenta regresiva apareció un, como reportaje en el cual se decía como el FA había conseguido el control de la señal de Locomotion y la había reemplazado con el canal Animax. Este canal tenía en sus principios una propuesta de formato full anime, durante este periodo Animax demostraba que mantenía como Locomotion la no censura a sus series sin embargo, si dejaba mucho que desear en sus doblajes y en la variedad programática de los animes, sin embargo era lo de menos pues si tenía un catálogo con muchas series de anime con buena trama y más aún mantenía en las mañanas como ya, lo mencioné anteriormente, unas cuantas series transmitidas en Locomotion. Al final de cada serie, se presentó una sección llamada Animedia, en la que se presentaron videoclips de artistas estadounidenses o latinos, datos curiosos sobre Nerdcore, resúmenes de eventos relacionados y presentaciones sobre futuras series para el canal. Anteriormente Animedia transmitía videos de artistas japoneses. Desde inicios de 2007, también contaba con un segmento llamado Animax News, News igual News, que presenta noticias relacionadas con anime y otros temas, este segmento desapareció del aire luego del cambio de imagen. Animax transmitió series como Bokurano, Blood Plus, Black Cat, The Ad Note, Full Metal Alchemist, Musumet, Bandreay, Headbuckers, Excel Saga, Montecristo, Ailsing, Hunter Hunter, etc. Sin embargo Animax aparece con nueva imagen para el 2008 relanzado como Animax 2, 0. Y la reforma anuncia la creación de un bloque de películas llamado Reciclo el cual, en un principio se pensó, transmitiría películas y ovas del anime. Sin embargo esto no ocurrió y se transmitieron películas hollywoodenses, así como la entrada de series live action de Estados Unidos como Lost, la cual ya se transmitía por Axie Canal hermano de Animax. De esta forma la audiencia veía, como la programación de anime iba disminuyendo de poco en poco, para dar lugar a series americanas. Para 2009 se realizan cambios en la dirigencia de Sony y entra como vicepresidenta y gerente general la persona que le daría el tiro de gracia a Animax, Claudia Bermudezki. En un principio se creyó que se retornaría al formato original de la señal cuando volvieron los vídeos musicales japoneses y se anunciaron nuevos animes y movimientos de los bloque Lollipop y Martes imperdibles, sin embargo se estrenaron más series estadounidenses y más películas en reciclo lo que cada vez enfurecía más a la audiencia. Pero para 2010 el canal fue relanzado con su segundo logotipo y nueva gráfica, lo cual fue acompañado con nuevas series live action así como los programas musicales Live From Mavie Road y sesiones con Alejandro Franco, las series de animación para adultos. Lil Bush, y The Bond Dogs, además de dos reality shows adquiridos de MTV, Living Line I Know With Ever, y las series Make It Break It y Ruby and the Rockets. De esta manera la programación de anime se reduce a un espacio en las madrugadas y se cancelan todos los bloques con excepción de reciclo, así como se dejan de promocionar los animes sobrevivientes. El 15 de septiembre de 2010, Claudia Bermudezky, anunció al sitio web brasileño de espectáculos Tela Viva que Animax dejará de emitir anime completamente a partir de marzo del 2011, transformándose en un canal de música, live actions y reality shows. Desviándose totalmente de su público objetivo. Sin embargo en marzo de 2011 se estrenó Nodame Cantabile el cual fue el último anime estrenado en las pantallas de Animax, el cual se unió al bloque nocturno conformado por Fullmetal Alchemist, The Arnote, Blood, Blackjack, Samurai X, Planet Survival, The Twelve Kingdoms, Headbuckers y The Prince of Tennis. Desde entonces comenzó un bombardeo de publicidad para la nueva identidad de la señal Sony Spin el canal según para público joven. Y finalmente para el 1 de mayo de 2011 Animax es reemplazado por Sony Spin. Animax finalmente cesó transmisiones para convertirse en Sony Spin. Sony Spin la señal que reemplazó aún ya casi descaracterizado Animax, tuvo como misión principal dejar atrás lo creado en la era Locomotion Animax y dar, paso a algo nuevo. Como mencioné anteriormente Sony Spin conservó, la barra de anime nocturna de Animax según para relanzamiento de este como plataforma online. Sony Spin no estrenó series anime únicamente, se estrenaron Fullmetal Alchemist, Brotherhood y una nueva tanda de episodios de Bleach. Lamentablemente esta sección restante de la era anterior fue eliminado de la programación para el mes de marzo de 2012 dando fin a ese contenido en el canal, así como más tarde, se anuncia en su Facebook oficial, la cancelación del proyecto online. Dando por entendido que Sony no volverá a la animación japonesa, según para obtener mayor audiencia que las señales anteriores, pero al paso del tiempo la señal, que operaba a bajo costo, fue perdiendo audiencia lo que hace que se pruebe por una nueva estrategia en la cual se hace un relanzamiento del canal y se emiten telenovelas y comedias de los 90s al 2000. Para julio de 2013 Sony Latinoamérica experimenta nuevamente cambio de vicepresidente y gerente general, dando como consecuencia la salida de Claudia Bermudezky, de Sony siendo reemplazada por Natalia Lubensky. Así se publica el Elfacebo de Sony Spin, que cambios quisiera la audiencia, esto avivó la esperanza del regreso de Animax a Latinoamérica o, de pérdida de un bloque de anime como en su nacimiento. Pero para 2014 Sony Spin empieza a ser retirado de los servicios de cable debido a su bajísima audiencia reemplazando la señal por Story 2 o el nuevo canal de Songly Fetime, cabe subrayar que no es relanzamiento de la señal pues esta se reemplaza por otra. Algunos dicen que Animax si volvió a Latinoamérica en las pantallas sobrevivientes de Sony Spin únicamente por media hora transmitiendo con el logo original el último capítulo de Planet Survival, esto no está confirmado pues solo es un rumor. Hoy el canal ya no existe pues no hay ningún servicio que aún lo tenga, con esto terminamos el recorrido por la historia del canal. Podemos concluir que Locomotion tenía una buena propuesta, y, comenzó con una muy buena audiencia, alcanzando rápidamente el éxito y prestigio, que le valió ser recordado por los fans. Animax fue un canal que comenzó con un enorme potencial, pues acompañado de nueva audiencia, y los antiguos fans de Locomotion tenía un buen público, lo único que falló fue el hecho de optar por programación que nada tenía que ver con el anime. Y Sony Spin aquel experimento que falló con Animax relanzado cambiado de nombre, desde mi punto de vista Sony Spin pudo haber optado, por la fórmula de Axne Spin, hubiera funcionado al tener anime en un horario accesible y no muy limitado, fusionado con la programación occidental que ansiaron poner. Y que vio su final al ser un canal que en sus últimos meses se esforzaron en desaparecer y no en haberlo mejorado. Con esto finaliza el vídeo y les aviso que el próximo vídeo será sobre el canal de Boomerang al cual le haré un recuento de su historia, así como una crítica, bien hasta la próxima. Gracias por ver el vídeo.